Bueno, pues continuamos con la gala. Estamos llegando ya casi al final de esta experiencia preciosa. Karim, no se puede hablar en serio contigo. Es imposible. Es imposible. Bueno, Inma, pues tú misma. Dentro vídeo. 44 años, una sevillana en Valencia. Le gusta la cocina, las manualidades y cantar. Nos va a cantar Tres Puñales, de Marí Fede Triana. Ella es... ¡Sari Sánchez! Es gaditana, ¿eh? Como aclaración. Tres Puñales, he comprado. Tres Puñales, fuera que me dé la fuente. Tres Puñales, Tres Puñales, para que me dé la muerte. El primero en diferencia, sonrisas que van y vienen y que se adentran la sangre como una rosa de nieve. Tres Puñales, yo he comprado. Tres Puñales, para que me dé la muerte. Tres Puñales, tres Puñales, para que me dé la muerte. 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 Tres Puñales, tres Puñales, para que me dé la muerte. 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 Tres Puñales, para que me dé la muerte.